Bien, vamos a grabar en esta oportunidad el problema número 36, estudiante. Seguimos esperando los resultados, aún no salen, ¿no? Vamos a esperar con calma, ya sea cual sea el resultado, bueno, ya, a esperar nada más. Me dice, si las edades de tres hermanos están en progresión aritmética, cuya suma es 60, ¿cuál será la edad del hermano intermedio dentro de tres años? Oye, ¿recuerdas que yo te dije cuando me habla de una progresión aritmética? Las edades de tres hermanos están en progresión aritmética. ¿Recuerdas que yo te dije lo recomendable es expresarlo de esta manera? A menos R, A y A más R. Están en progresión aritmética, ¿cierto? De razón, ¿cuánto es la razón acá? Profesor, acá la razón es más R, acá es más R. Por conveniencia, por conveniencia, se lo expresa de esta manera. ¿Recuerdas que te dije, bueno, espero que lo hayas hecho? Me dice que la suma de los tres es 60. Uno, dos, tres, profesor, vendría a ser A más A más A, tres A. Menos R más R, se eliminan. ¿Y la suma cuánto me sale? 60. ¿A cuánto te queda, chicos? A sale 20. Me pide, calcule la edad del intermedio dentro de tres años. Profesor, el intermedio es él, tiene A años. Dentro de tres años, ¿cuál sería su edad? Dime, ¿cuál sería su edad del segundo dentro de tres años? Sería 23 años. Fácil, ¿no? ¿Cuál era tu respuesta? Profesor, mi respuesta es la D. Vamos al problema número 37. Un problema muy bonito también que ha venido en un examen, si no mal recuerdo, 2017, uno también. Me dice, en un edificio de cinco pisos el número de habitaciones son números consecutivos. Oye, el número de habitaciones son números consecutivos. X, X más uno, X más dos, X más tres, X más cuatro. Números consecutivos, ¿sí? Me dice, y cada habitación del edificio tiene tantas ventanas como habitaciones hay. Oye, mira, supongamos, si la habitación tiene dos cuartos, ¿cuántas ventanas habría? Cuatro, ¿sí o no? Porque me dice, tiene tantas ventanas como habitaciones hay. Ah, profesor, si hay dos habitaciones, en cada habitación va a haber dos ventanas. O sea, cuatro. Profesor, si hay tres habitaciones, ya pues, en cada habitación va a haber tres ventanas. O sea, sería nueve. Mira, si hay dos, sería dos al cuadrado. Si hay tres, tres habitaciones, sería tres al cuadrado. Te pregunto, ¿cuánto sería el número de ventanas acá? Acá, profesor, X al cuadrado. Aquí, ¿cuánto sería? X más uno al cuadrado. ¿Cuántas ventanas acá? X más dos al cuadrado. Aquí, X más tres al cuadrado. Aquí, X más cuatro al cuadrado. Eso sería el número de ventanas. ¿Por qué, profesor? No entiendo, porque me dice, hay tantas ventanas como el número de habitaciones hay. Si hay dos ventanas, habrá, perdón, si hay dos habitaciones, cuatro ventanas, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice el problema? Me da un dato más, me da un dato más. Esto nosotros se lo ve en el ciclo, en el ciclo normal de la academia, se lo ve paso a paso y te explica, pues, ¿no? Y acá también espero que entiendas cualquier cosa que no entiendes, dime. Me dice, si la diferencia del número de ventanas del último piso, ah, la diferencia del número de ventanas del último piso, o sea, X más cuatro al cuadrado, menos, ¿quién me dice? Menos, eh, si la diferencia del número de ventanas del último piso y el primer piso, ah, con el primer piso, son iguales, me dice, ¿cierto? Perdón, es sesenta y cuatro. Si la diferencia del número de ventanas del cuarto, del quinto piso, o de qué me dice, si la diferencia del último piso, perdón, que es el menos el primer piso, el número de ventanas del primer piso, sesenta y cuatro. Aplica acá, pues, diferencia del cuadrado, si quieres, desarrolla él. Desarrolla, profesor. Sería X al cuadrado más 8X más 16 menos X al cuadrado igual a sesenta y cuatro. Se va X al cuadrado, X al cuadrado. 8X más 16 igual a sesenta y cuatro. ¿Qué sacamos ahí? ¿Qué tienen todas? ¿Cuántas tienen octava, 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 2X más 2 igual a 8, ¿cierto? Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? X vale 3. ¿Y qué me pide el problema? Me dice, ¿cuántas habitaciones tiene el tercer piso? Uno, dos, tres. Entonces, el número de habitaciones del tercer piso, ¿cuánto sería? Profesor, sería 3 más 2, sería 5. ¿Cuál sería tu respuesta, profe? No hay, no hay. A ver, algo hemos hecho mal. Sacamos octava, 2, octava, 2. Perdón, acá octava es 1, pues, ¿no? Ah, ya, ya, mira, mira, mira acá. X vale 6. Por lo tanto, en el tercer piso, ¿cuánto habría? 6 más 2 sería 8. 8, 8, 8 habitaciones. Vendría a ser la clave A. Nos vemos.